bienvenidos de nuevo a mi canal de youtube en este nuevo vídeo voy a explicar cómo podéis usar un plugin como es wp rocket que bueno un plugin muy bueno si queréis mantener vuestro vuestro wordpress a raya con el tema de la caché con el tema de optimización de archivos javascript del css y de bueno de muchos otros ficheros en este caso bueno comentar que este plugin pues tiene un precio anual bueno anual un precio de por vida de 49 euros y un año de soporte anual para un único sitio actualizaciones aquí tenéis otros dos planes que está más enfocado al tema de agencias y demás y bueno si por ejemplo no tenéis no podéis pagar este plugin por 49 euros pues puedes usar esta web que se llama wapu.club que bueno esto lo escuché en el blog de rubén alonso en el podcast y bueno me pareció muy interesante y bueno yo de hecho ya estoy registrado y tengo aquí varias descargas de plugin y de themes que ya he estado probando bien pues vamos sin más dilación aquí a wordpress y voy a explicar pues un poquito el funcionamiento de wp rocket una vez que lo hayáis instalado bien la pantalla de aquí de escritorio en la primera bueno voy a bajar esto aquí y cerrar el menú bueno aquí por ejemplo en la pantalla de escritorio pues tenéis el en mi estado el bajo el encabezado mi estado pues tenéis si queréis activar la opción tanto de participar en el programa de wp rocket para el testing y de la analítica yo por ejemplo en este caso pues lo tengo activado pues si queréis lo podéis desactivar bueno aquí a la derecha pues tenéis los tres botones uno para borrar la caché rápidamente el otro para precargar la caché de la página y el otro pues para regenerar la ruta crítica del css quiere decir que lo que hace regenerar cuando tenemos se ha creado una ruta crítica en el css de la página web bien la segunda opción bueno aquí como veis tenéis aquí se va a añadir una pestañita que tiene el acceso a wp rocket y a todas las algunas funciones si queréis borrar la caché pues le dais aquí simplemente donde estéis y borráis vale bien seguimos el tema de caché bajo el encabezado caché móvil pues aquí tenemos dos opciones que bueno yo las tengo activadas que lo que te dice que acelera el sitio web para desde el móvil para los visitantes por lo tanto yo las dos las tengo activadas porque aquí lo que hace es habilitar la caché para dispositivos móviles y guardar separadamente los archivos para dispositivos móviles y aquí te dice que las dos funciones juntas trabajan mejor bien habilitar la caché para los usuarios conectados a wordpress bueno en este caso si tenéis un membership site y queréis habilitar la caché pues para cuando los usuarios se registren o inicien en sesión en vuestro membership site pues tenéis esta opción que va a mejorar bastante la velocidad de la página cada vez que accedan los usuarios yo en este caso lo tengo desactivado porque este blog es para mí solo entonces no me interesa en esta opción de aquí bueno te dice que hace la vida útil de la caché tiene un periodo de 10 horas que es el que yo establecido aquí podéis poner el que queráis pero bueno aquí te dice te informa que que se aconseja que que ponerla menos de 10 horas entonces yo pues lo he puesto a 10 vale que más o menos lo que te recomienda WP Rocket bien en optimizar archivos aquí tenéis las opciones de minificar el html que lo que hace pues tal como lo dice no que lo que hace es eliminar los espacios en blanco y los comentarios para reducir el tamaño la siguiente opción combinar los archivos de google fonts pues como se sirven de un servidor externo que pertenece a google pues esto ralentiza un poco la carga entonces lo que hace aquí es combinar los google fonts y por lo cual se reducirá el número de peticiones en la siguiente opción suprimir los query string de los recursos estáticos que bueno esto es un poco ya un lenguaje más avanzado pero bueno si la marcáis en ir probando y si no da error pues la dejáis marcada en este caso pues lo que hace es eliminar las cadenas de query de las query del css entonces mejora la carga la velocidad de carga bien en archivo css aquí pues podéis marcar igual que al igual que en html pues podéis marcarlo para minificar los ficheros css esta opción que viene aquí segunda pues yo la tengo desmarcada pues porque dice que combinar archivos css pues se puede hacer pero no recomiendan si tu sitio web ya usa http 2 como ya casi todas las páginas web modernas pues traen http 2 yo en este caso pues no lo tengo activado vale excluir archivos css aquí bueno yo por ejemplo uso una herramienta que es v2 en perdón gt metrics y en gt metrics pues una vez que analizas tu página web te va a dar información y ya en función de la información que te dé de los errores en cuanto a css los podéis excluir aquí añadir aquí en fin ya eso es un poco trabajar un poquito con gt metrics bien optimizar la entrega del css bueno esto quiere decir que hay css que bloquea la visualización de tu sitio web entonces si añadimos según el informe de gt metrics los css que están bloqueando el la visualización de la web pues lo añadís aquí uno detrás de otro tal como está aquí y va a mejorar la velocidad de carga bien archivos javascript aquí pues lo mismo va a unificar el javascript que lo que hace es eliminar los espacios en blanco los comentarios para reducir el tamaño de los ficheros de los archivos bien la siguiente opción por igual que arriba en combinar los archivos javascript pues te dice aquí que si tu sitio usa http 2 pues no no se recomienda bien en el siguiente la siguiente opción pues te dice que de excluir archivos javascript y yo pues después de analizar con gt metrics he añadido aquí todos estos ficheros javascript que son los que los que no me interesa y los que quiero excluir de la minificación de la concatenación vale porque lo que hace es reducir la petición de recursos bien el siguiente la siguiente opción cargar archivos javascript de manera diferida y esto pues lo que hace es que cargar el javascript de manera diferida pues va a mejorar la visualización del sitio web y el tiempo de carga y la última opción el modo seguro para jquery que aquí dice que está recomendado por lo tanto yo la tengo activada la casilla tengo marcada y aquí pues lo que te está diciendo es bueno que va a mejorar la carga por el tema de que de que la jquery que están integradas en temas y plugins vale pues lo que hace activar un modo seguro vale aquí te dice bueno probar cuidadosamente y bueno podéis marcar la mirar a ver si hay algún error y si no pues lo dejáis marcado bien siguiente opción la opción medios tenemos marcada la casilla aquí de habilitar para las imágenes lo que hace es aplicarle carga perezosa a las imágenes ley si low el siguiente para habilitar para hay frames y vídeos y reemplaza la y frame youtube con una imagen en vista previa bueno en este caso pues lo que hace es la carga perezosa para todos estos elementos y por lo tanto pues lo que hace que cuando se cargue los elementos mediante vayamos haciendo scroll y no de una sola vez entonces va a mejorar bastante la velocidad de carga siguiente apartado es activar emojis esto no quiere decir que vaya a desactivar todos los emojis que hayáis incluido en la página sino que simplemente los va a cargar desde el navegador en el que se está visitando nuestro blog los emojis que pertenecen al navegador vale entonces facilita pues el número las peticiones se reducen contenido incrustado pues aquí tenemos otra opción que bueno en este caso la de contenido incrustado pues yo la tengo marcada porque desactiva la función de wordpress para el contenido incrustado lo que evita que tú puedas incrustar un contenido en otros sitios desde otros sitios web y bueno el que suprime las peticiones javascript vale en este caso entonces yo lo tengo marcado bien siguiente opción precargar la caché bueno yo esto lo tengo lo tengo marcado todo vale si queréis bueno yo por ejemplo como mi mapa del sitio web está hecho con está incluido con o link one seo pues en este caso yo lo tengo marcado aquí que no tenéis el plugin o link one seo pues ponéis aquí vuestro site map y lo que va a hacer pues activar la precarga cada vez que alguien pues lo que aquí te lo va explicando vale wp rocket genera la caché empezando por los enlaces en tu portada y luego pasa por los mapas del sitio que ha especificado vale y la precarga se dispara automáticamente cuando añades o actualiza tu contenido lo puede la puedes activar también manualmente desde la barra de administración desde el escritorio vale entonces pues eso vale que se carga la precarga la precarga se dispara bien la siguiente opción preta de carga de peticiones dns por este caso si tenéis incluido un dns si tenéis configurado dns concluir o con otro proveedor de dns pues con la incluye aquí y va a mejorar pues la carga de los ficheros si no sabéis lo que es un dns pues os lo explico un dns es un servidor externo que está por ejemplo eeuu y si estamos en españa pues los ficheros que tengáis en la web los va a cargar desde el servidor que está allí en eeuu de cloud far cloud far pues tiene servidores repartidos por todo el mundo pues para facilitar este proceso este es un ajuste de una configuración un poco más avanzada y que hay que tocar con cuidado reglas avanzadas bueno aquí si queréis pues podéis mejorar un poco más pues especificando lo que no queréis que pongan en caché vale todo esto situación que tenemos aquí en wp rocket la pestaña reglas avanzadas pues como bien dice aquí está pensada pues para usuarios más avanzados con un conocimiento más profundo pero bueno lo que viene a decir aquí es que no pongáis nunca estas urls en la gestión de caché si queréis pues evitar que algunas urls la gestión en la caché y las cargue por lo tanto evitar la petición de recursos aquí lo mismo pero con la idea de la cookie que queráis optimizar aquí igual con el agente de usuario que externo que no con el que no esté trabajando pero que podéis trabajar aparte por ejemplo safari que ya viene incluido aquí no en esta cadena de este código que veis aquí en la siguiente opción purgar siempre estos url pues lo que hará es purgar de la caché algunas urls para que no se carguen cada vez que utilicéis una entrada a una página y poner en caché estos query stream que como he comentado antes por los cuales son unas cadenas de query que la query pues es una petición de una búsqueda y que que están a lo mejor ralentizando la carga entonces pues todo esto lo podéis extraer de alguna herramienta como comenté antes como gt metrics la siguiente opción bases de datos pues tenemos para tenemos opciones pues para hacer una limpieza automática de las bases de datos aquí vemos la pestaña revisiones que yo la tengo desmarcada pues porque si aquí abajo incluir una limpieza automática que en este caso yo la tengo puesta semanal si a la semana tenéis aquí una entrada una revisión y la habéis eliminado pues os puede dar un pequeño disgusto no entonces esto más vale hacerlo manual lo marcáis aquí y entonces lanzar la optimización en este caso yo la desmarco y lo hago manual la siguiente opción es pues para eliminar los borradores automáticos las entradas descartadas de vuestras bases de datos los comentarios spam y descartado y los trans y en los trans y pues son unas unas opciones temporales no que pueden generar la los plugin los plugin y que en este caso pues si marcáis trans y inspirados pues es mejor que marcar las dos opciones porque porque en este caso en todos los trans y no es necesario marcarlo porque lo que va a hacer es aumentar las peticiones por lo tanto es negativo solamente los expirados la siguiente opción las tablas optimizadas que lo que hace y lo que hace es optimizar las tablas las tablas de las bases de datos que esto pues no lo podéis hacer desde vuestro panel de hosting en php myadmin a través del cliente cpanel pero bueno esto lo hace automático wp rocket siguiente opción bueno ahora aquí como he comentado antes la limpieza automática pues que podéis incluir depende del uso que tengáis en nuestra web la frecuencia si es mensual semanal o lo que sea siguiente opción cdn el cdn pues es un servidor externo que como por ejemplo puede ser cloudfar cloudfair vale que en este caso pues es un un servidor externo lo que hace es que carga los ficheros que tengáis los recursos en vuestra web y que estén en vuestro país de origen los carga en otro país distinto a través de un servidor que tiene cloudfar tiene servidores en todo el mundo y para que se carguen vuestro recurso a través de ahí entonces creáis dos como he comentado ante las dos los dos dns de cloudfar y configurarlo pues va a mejorar mucho la carga si se abre desde otro país distinto bien aquí puede incluir podéis excluir archivos del cdn bien y pasamos a la siguiente opción que es el heart beat en este caso bueno el heart beat pues es por ejemplo cuando estáis trabajando en wordpress creando una entrada y se está actualizando el contenido se está guardando no a cada cada x tiempo a muy pocos segundos pues se va se va actualizando entonces aquí lo que haréis pues es reducir esa esa actividad yo lo tenéis configurado lo podéis configurar como lo tengo yo aquí siguiente opción pues el add-on que esto lo que hace es mejorar al sincronizar el wp rocket con google tracking que es para google analytics y el pixel de facebook aquí pues si estáis usando un servidor que use varnish también lo podéis marcar y aquí en cloudfar pues igual y el cliente su curie pues es que es una herramienta que está que usa wp rocket y que tiene que estar trabajando con wp rocket en este caso yo la tengo desmarcada porque no tengo su curie bien la siguiente opción optimización de imágenes pues podéis usar imagify como bien dice aquí que es de pago sin embargo bueno podéis usar otros plugins que son gratuitos y que va a valer lo suficiente para optimizar vuestras imágenes por ejemplo yo uso w smash que también wp smash bien y ya por último pues el menú de herramientas que sirve pues para exportar importar ajustes o volver a la versión anterior bien pues nada que ya con esto termino y espero que os haya parecido interesante este vídeo tutorial si queréis podéis dejar un comentario aquí abajo en el menú de aquí desplegando la pestaña en youtube y recuerdo que te puedes suscribir para recibir cada vez que publique un vídeo pues nada un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo